¿Qué es Chubut? 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 En mi, en esta opinión, Chubut es probablemente la provincia más rica de la Argentina en relación a la cantidad de habitantes que tiene. Pero no se les cae una idea. Y ahora van a plantear la megaminería como la salvación de la zona de la meseta central a cambio de, bueno, de todo lo que ya sabemos. Ya en el mapa de los cateos que han hecho te vas a encontrar que hay cientos de exploraciones de cateos, digamos, de declaraciones al menos, ¿no? Sí. Es decir, que si se permitiera, si no hicieran esa zonificación que pretenden y demás estaríamos casi llegando hasta Madrington. Sí. Si se habilitaran todas las explotaciones que hay en interés, digamos, ¿no? Bueno, este gobierno pretende zonificar. Dice, bueno, no lo vamos a hacer en la cordillera luego de lo que sucedió en Esquel. Ajá. Entonces, este, lo vamos a permitir en la meseta que hay poca gente y que no hay desarrollo, ¿no? Ese es el verso, el cuento que tienen en este momento. Claro. Este, es decir, que en realidad está toda la provincia comprometida si se habilita, si voltean esa ley que estamos queriendo entre todos acá defender. La ley que prohíbe la minería a cielo abierto con... Es la 5001. La 5001. Claro, esa ley surge a partir de la lucha de Esquel. La épica lucha de Esquel, ¿no? Entonces, en respuesta a lo de Esquel es que surge esta ley cuando ese movimiento fue imparable. Surge esta ley que detiene para que la minería a cielo abierto. No hay propagandas de Pan American Silver, no sé si las vieron. No. Con una chica vestida con un traje tipo Los Simpsons, así, y todo el cosa. Y una plantita diciendo, cuidamos las especies, ¿no? Por ejemplo, no se sabía nada hasta que de pronto empezaron a aparecer esas cosas. Y recién ahora, por ejemplo, lo único que está saliendo, por lo menos en el diario Chubut, que es de mayor circulación en la zona, es la cantidad de plata que va a ingresar, ¿no? Que el gobernador no va a hacer como en otras provincias que nada más le dan el 1%, sino acá, no. Del 10 no bajamos. La meseta no puede ser zona de sacrificio. El agua y la tierra no se sacrifican, se protegen. O sea, la cuestión fundamental es esa. Por eso ellos ponen la cuestión de la plata como zanahoria, ¿no es cierto? Lo que hace el poder, así como chupa cabezas, ¿viste? O sea, al punto de que se hace un ejército de la misma gente que lo padece. O sea, cuando uno puede ver, visualizar eso es tremendo. Ya contra eso, la respuesta que tenés, estás luchando contra el progreso. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Pero no, yo quiero tener mis cosas, ¿viste? Y vos qué querés, así vivir mal. O sea, está eso ya inculcado, como dice Elena, que no, que para ellos eso está bien, ¿viste? Y sienten, al padecerlo, sienten, o sea, te dicen, ¿viste? No, bueno, sí, yo qué sé, no tengo un mango, ¿viste? Hoy me costó llegar para comprar una tira de pan y un kilo de arroz, ¿viste? Y sin embargo, siguen siendo, claro, siguen siendo parte, o sea, sosteniendo el sistema, ¿sí? Creo que se explica, este, creo que los gobernantes en este momento, en todas las provincias que están dando, tienen un compromiso más con estas empresas multinacionales que con el pueblo, ¿no? Creo que estamos un poco atados de pies y manos, en ese sentido. Es evidente, hasta las leyes han sido dictadas por las multinacionales, hoy se sabe eso. La ley de inversiones minerales, que fue, hoy se sabe que fue redactada prácticamente en la era del innombrable, fue redactada por las multinacionales. Entonces, ¿qué podemos esperar de estos gobernantes, no? Los principales referentes políticos de la oposición, que no sea, que se oponen, ¿viste? No toma, nadie, nadie toma la... Acá ellos tienen el campo olégano, y la desinformación parte de que nadie toma el partido por esto. Simplemente la gente, abajo de todo, ¿cómo podemos salir a explicar esto? Lo que nosotros, donde hacemos hincapié, es que la meseta chubutense, no es cierto que tenga como única salida una cuestión productiva de ese tipo, sino que hay otras alternativas que tienen más que ver con la vida, más que ver con el agua, que tenemos que cuidar, ¿cierto? Y más que ver con nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Para mí la imagen es como si fuese una matriz, ¿no? De donde está el tema económico, el tema social y el tema ambiental. Es lo que aparece por arriba. Pero yo, personalmente, creo que hay otras cosas que están jugando eso. Es una cuestión ética, ¿entendés? O sea, está más que claro que el mundo, así como va, va al horno. En esta nueva etapa evolutiva que tiene que tomar la humanidad como camino cierto, nuestro pequeñísimo grano de arena, pequeñísimo grano de arena, es decirle, no, porque está mal. Que nos están robando, contaminando y destruyendo en nuestra propia cara. Creo que la lucha contra la mega minería instaló eso. Tener conciencia de que estamos robando el agua, el futuro, estamos robando la vida, en realidad. Es una lucha por la vida, en el fondo. Nosotros somos matrimonio. Y hace nueve meses que nació nuestra hija, y siempre tuvimos el pensamiento que tenemos ahora. Pero cuando nació nuestra hija, o sea, explotamos. O sea, veíamos al gobernador hablando, hablando. Estábamos adentro de nuestra casa y no sabíamos qué hacer. No sabíamos. Y acá en los medios, o sea, es una sola campana, no escuchás otra. Y estábamos ahí y no sabíamos qué hacer. O sea, ella buscó por internet, se hizo una, ¿cómo se llama? Una comunidad virtual. Una comunidad virtual, viste, cuando querés hacer algo, y bueno, ahí nos comunicamos con ella. Pero fue, o sea, fue el nacimiento de nuestra hija y verla ahí y decir, o sea, vos decís, no, dentro de 15 años esto va a estar mal. Y mi nena va a tener 15 años. O sea, eso nosotros lo pensábamos y fue algo muy importante para nosotros y nos hizo salir, o sea. Un día de mañana, viste, así, que las cosas estén mal o bien, pero vos no te vas a quedar con los brazos cruzados. Vos vas a ver que luchaste. Que luchaste contra lo que vos sabés que le va a hacer mal tanto a tus hijos como a los hijos de tus hijos. Y es eso, una o la otra, o te quedás de brazos cruzados y le decís, mira, no sé qué pasó. O luchás y por lo menos morís de pie, morís luchando, no te queda otra. Es una lucha que vale la pena, ¿entendés? Es, digamos, como que le da sentido a tu transitar en esta vida, ¿no? Pero esta lucha, si no se sostiene con los vecinos, no tiene sentido tampoco. Porque, digamos, transformarnos nosotros en los adalides de la libertad, del nuevo modelo, de un modelo más humanitario y demás, si no lo extendemos, digamos, Creo que ese es uno de los mensajes, porque al menos que lo quiero, es que todo el mundo se dé cuenta de que esto, así como está, no va.